Campos se le gusta al público de Cerro, insiste, número 11, azulgrana, cruzará la frontera, volcado para el centro izquierdo, tocó cuarta para Gauchinho, devolviendo la pelota a Gauchinho, que pasó de la pierna de puente, que peligro, Gauchinho tocará para Jorge Campos, se mete Jorge Jorge, un aromate, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Porteño, notable corrida de Gauchinho para el centro izquierdo, la pelota que deja el ridículo en Cerro a puente, toca Gauchinho por el medio, y con toda la tranquilidad del mundo, Jorge Campos sacando las sillas a la redonda de derecha, ¡Al medio a los 7.32 del Porteño! ¡3 a 0 para Cerro Porteño, Robert! Todo lo hizo Jorge Campos, él ganó esa pelota, él le agarró el rebote en su propia área, fue eludiendo por la raya, vino hasta que se encontró con Gauchinho, recibió la pelota, parecía que rechazaba de repente el uruguayo puente, sin embargo, le pasa la pelota por abajo, ahí la recupera Gauchinho y se la cede otra vez a Jorge Campos, que en ningún momento dejó de correr, siguió siempre la jugada y definió con gran categoría, ¡3 a 0!